Yo nunca le bajo, con mi gente empezamos de abajo Ahora ando contando torofago, como dice Pablo los soplones pa' abajo Unos nacen pa' morir y otros pa' triunfar, y otros pa' triunfar Esos hijos de puta vienen a romper, pues vamos a rontear Desde niño siempre quise yo ser artista, ahora recién porque el lápiz recita Me ponen un beat y me monto a la pista, ahora yo ando activo, contando efectivo Y tu jeo me llama, ¿por qué? Porque quiere lo mío Los culos que tú roncas ya lo he comido, ya lo he comido Con poco me río, déjale a lo mío, mato por lo mío, mato por lo mío Tengo un par de carros en la marquesina, ahora yo los veo pero desde arriba Siempre la baby me hace en fila, fila Hasta tu jeba quiere que me la monte encima Se tiran de asesino y nadie me lo conoce La gente de tu barrio ahora me reconoce Oye niño, ¿sabes qué? Evita el roce Si no saco la glock, en tu cara ya las doce La mano de Cristo contra Lucifer La gente ya sabe quién tiene el poder Te vamos a desaparecer con los guantes tanos Aquí estamos anotando más que cristianos Yo nunca le bajo, con mi gente empezamos de abajo Ahora ando contando to' los pagos Como dice Pablo, los soplones pa' abajo Uno nacen pa' morir y otro pa' triunfar Y otro pa' triunfar Esos hijos de puta vienen a roncar Pues vamos a frontear Estamos en guerra como Pakistán Como Pakistán Ellos buscan pero jamás están Jamás están Mi nego, una cosa te voy a aclarar Te voy a aclarar Si estás duro Pues vamos a frontear Andamos más frío que hielo Bandolero como dice Tego Mi negro, bájale a tu ego Mi niga, bájale a tu ego Yo saco un tema, la gente quiere escucharla de nuevo No es mi culpa, si a tu jeva Le gusta todo mi huevo Yo nunca le bajo, con mi gente empezamos de abajo Ahora ando contando to' los pagos Como dice Pablo, los soplones pa' abajo Uno nacen pa' morir y otro pa' triunfar Y otro pa' triunfar Esos hijos de puta vienen a roncar Pues vamos a frontear Yeah, yeah, yeah y si Yeah, yeah y si Andamos activos Con la ley cero No calla Te lo co calibro Yo no cuento Invito a pifá El di verdad Y otro pa' Y otro pa' Mけて a pa' Pero toca Gracias.